Hace tiempo salieron al público unas herramientas de NVIDIA que permitían transformar rápidamente cualquier juego en una versión mejorada con RTX. Y qué mejor ejemplo de esto que sacar Portal con esta tecnología. Juego famosamente rápido de completar, gracias a sus espirran dando saltos hacia atrás y atravesando paredes, literalmente, para pasarte el juego en 5 minutos. Aparte de haber estudiado mucho, esto es posible porque el juego en sí mismo es muy corto, y bastante simple de hecho. Si nunca lo has jugado, te lo pasas en 3 horas, y si ya lo has hecho varias veces y te acuerdas vagamente y no tiras de espirruneo, pues tardas aproximadamente una hora. ¿No me creen? Nada, voy a sacar el viejo Portal, ahora con RTX, para demostrarles primero que soy buenísimo, y segundo lo breve que es. Todo el mundo arranca en la cámara esta donde escucha alto temardo de radio y acto seguido somos saludados por la voz robótica esta que nos pide por favor... Eh, mira, si habla español y todo. Se abre el primer portal y empieza el tiempo. Nada, la primera prueba es full sencilla. Mejor comentamos lo guapo que están los nuevos reflejos y tal, ¿no? O sea, increíble. El PC la verdad que está sudando. Y cuando la completamos, pues directos al ascensor para entrar en la siguiente, que no está difícil. Entras, esperas a que el portal se ponga donde el cubo, pillas el cubo, tiras para atrás, lo pones en su sitio y adiós muy buenas. Buah, qué guapo el cristal distorsionando la imagen de detrás, ¿eh? Así, y pillamos la pistola de portales azul con la que podemos hacer portales azules. Nos permite movernos un poco más que antes. O podemos también mirarnos la espalda infinitamente. Next. Vamos por aquí, portal al cubo, y listo. Repetimos, pero ahora hay dos cubos. El de aquí abajo y el otro que está arriba. Un poco de velocidad moviendo cubos y ya estaría. Y ahora, pues, bolas de energía que rebotan en las paredes. Haces que conecte con la salida y se mueve la plataforma esta. Mira, recuerden que no tenemos tiempo que perder, así que next one. No os perdáis. Hacemos que salga por el portal, luego lo cambiamos y pum. Rápido que no se te vaya la plataforma. Mira, dice la señora que este puzzle no se puede completar. Eh, nada, subimos aquí, portal de chill y ya estaría, cubo colocado. Tampoco me voy a poner a explicar cómo resolver cada puzzle o qué hace cada cosa. Pero mira, caídas con velocidad. Está guepardo, la verdad. Cómo obtener el segundo portal naranja. Así que mira, entramos en la sala esta, sale la bola y ya estaría gente. Ahí está la pistola mejorada, la cual usamos para más caídas. Por cierto, la señora robotesta nos habla al comienzo y al final de cada prueba. Pero claramente está fallando cada vez más. Un par de pruebas y empezará a hablar de genocidios como cualquier día cuando lleva 8 horas en internet. Esta prueba puede parecer compleja, pero solo hay que activar el ascensor de en medio. Cosa fácil y luego colocar dos cubos para abrir la puerta. Pero ¿cómo si solo hay uno? Pues este que habíamos usado antes se puede aprovechar, digo yo. Next one, pillamos el cubo, lo colocamos y tiramos una bola. Eh, bastante simple la verdad. Ahora toca caída doble con red de borrado de portales. Y cuidado no te pierdas con la bola esta. Atravesas la red y pum. Y luego el mayor examen de física de rebote. Los que entendieron, entendieron. Avanzamos contra corriente a la cámara donde pulsas dos botones y ya. Solo hay que pulsarlo rápidamente. Seguro que la próxima prueba es un poco más complicada que esto, ya que es una... ¿Torretas asesinas? A ver, había pedido un poco más de dificultad, no que me intentasen matar. Pero mira, las torretas no son a prueba de cubetazos. ¿Y qué es esto? The cake is a lie. A mí nadie me ha dicho nada de una tarta. Ah, eso se refiere. ¿A qué es mentira que te han dicho que hay tarta? Al final el del genocidio somos nosotros a las torretas. Pero para compensar nos hacemos amigos de un cubo con corazones. El cual hasta nos protege de las bolas de energía. Las cuales efectivamente te pueden matar. Un poco más de física básica, rebotes bien hechos y un esquive justo a tiempo para llegar al momento más duro de la partida. Tenemos que matar al cubo. Vale, venga, vamos a jugar. Y mira la tipa diciendo que se me horneará y luego habrá tarta. Eh, gracias señora robot, pero no me apetece morir horneado. De hecho prefiero morir en una piscina de ácido como esta de aquí. Eh, ¿carga esto o qué? Bueno, ahora toca la peor prueba del juego en mi opinión. Porque es full esperar a que el panel este empiece a girar. Mira, te cargas a todas las torretas, pillas el cubo, lo pones y ya. Pero te tira 5 minutos esperando a que se gire y lance la bolita. Al menos, después en la parte del intercalo de portales que está flipante. Ok, última prueba. Más rebote de bola inteligente y avanzar con la plataforma a corriente. Para descubrir lo que no te estaban ocultando todo el rato. Te van a hornear, literalmente. No gracias. Eh, portal allí, saltiño por aquí y adiós señora robot bugueada. Y básicamente, pues ahora toca un par de niveles, no oficiales, donde te mueves por las oficinas detrás de algunas pruebas. Aplicando todos los conocimientos que has obtenido. Nada muy complejo. Pero al menos te metes en el tubo de los cubos, que está gracioso, y vuelves a una de las pruebas anteriores incluso. También es gracioso escuchar a la señora robot inventándose movidas para que vuelvas. Después de evitar ser aplastado, llegamos a la sala de la torreta. Pero esto te lanza un cohete. No muy lista la pobre. La aprovechamos para romper varios cristales. Y finalmente llegamos a la sala gigante de las torretas. No por las torretas, sino por ver cómo iluminan los portales de cerca. Y cerca estamos del final. Que tras un par de saltos de longitud y quedar matascado por no ver una pared blanca, pues llegamos al voz final que... Eh, disculpa si te ha caído esto. Que te lo ponga de nuevo. Eh, no me dejas señora. Pero mira, la gente dice que esa señora te intenta matar y tal, pero aquí estamos de chill. Lo que pasa que lo que hace todo el mundo es destruirle el bicho este y claro. Pues la tipa se pone agresiva y nos saca la torreta con la cual podemos tirarle más bichos al encenerador. El de la curiosidad, la tarta y la agresividad. En fin, que empieza a flotar hacia arriba y nosotros con ella. Nos despertamos en el exterior, donde los árboles son texturas cortadas y un robot nos arrastra hacia adentro de nuevo. Pero mira, la tarta era verdad gente. Canción épica para terminar y... ya estaría a juego. Ahora te puedes rejugar el juego para hacerlo aún más rápido o podrías echarle un tiento a las cámaras avanzadas. Que son como las que ya has hecho, pero cambian detalles como que el suelo es de ácido. En fin, juegazo. Pásenselo gente.